Eventos, personajes, en ITMSB, todas las noticias del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy en ITMSB. Bienvenida a la nueva cohorte de estudiantes de la U en mi barrio. El ITM Campus Fraternidad tiene sus puertas abiertas para la comunidad aledaña. ¿Quiere estudiar un posgrado en el extranjero? Conoce hoy en ITMSB cómo puede hacer este sueño realidad. La rectora Luz María Lasorza Zapata dio la bienvenida a más de 200 estudiantes nuevos que iniciarán su formación profesional en el ITM, gracias al programa La U en mi barrio. Yo soy una mujer que creo en la educación, no para salvar el mundo, sino para salvar individuos. El que estudia piensa distinto. Este es un proyecto rectoral, cuando me presenté a la rectoría del ITM, y es la U en mi barrio. Pero no para arreglar problemas, ni que las fronteras invisibles, ni todos los temas que nos vamos metiendo y los vamos volviendo realidades cuando debiera ser diferente. Este es un proyecto moderno, este es un proyecto de vanguardia, este es un proyecto que hace una interfase entre la virtualidad y la presencialidad, y es un proyecto que nos hace más fácil acceder a la educación superior. El ITM es pionero en implementar este tipo de educación para la comunidad, y se espera que estos jóvenes de la ciudad aprovechen la gran oportunidad de cursar una carrera. Si hiciéramos el ejercicio de costear lo que una persona o un estudiante nuestro invierte en su proceso formativo, podríamos decir que, aparte de la matrícula, el rubro de pasajes, de alimentación es fundamental y es muy importante para acercarse a nuestras instituciones. Con este programa lo que estamos haciendo es precisamente disminuir ese valor que ellos tienen que hacer o que tienen que pagar, que tienen que cubrir, llevándole la institución cerca a la casa, a dos cuadras, a una cuadra, cerca a su casa, casi que vecino a una institución educativa de la ciudad. Con este proyecto no solamente pretendemos descentralizar la institución, sino generar un impacto social en todas estas comunidades donde estamos llegando. Durante el evento también se presentó el nuevo bus que servirá como un aula móvil y que estará dotado con toda la tecnología necesaria para las prácticas de los estudiantes. El ITM, además de ser una institución universitaria, se convierte en un punto de referencia y en un espacio de socialización para los habitantes de las comunas 8, 9 y 10 de la ciudad. Para este sector el ITM representa un progreso muy grande, muy bueno, porque nunca pensamos en tener acceso allá al colegio. Hoy sí, hoy ya uno ve que ya hay mucha, mucha colaboración para, más que todo, para los estudiantes. Y allá estudian jóvenes y adultos mayores y todo. Muchas reuniones del presupuesto participativo también las hacen allá, que yo estoy en el presupuesto participativo allá, allá nos toca ir a muchas reuniones. La institución continúa trabajando por la comunidad aledaña a sus instalaciones, velando siempre por la excelencia académica, con conciencia social y ambiental. Yo ahora he visto que ha servido mucho para muchos jóvenes que en el momento no tenían donde estudiar porque les quedaba muy lejos los colegios. Ahora con el ITM ha sido mucho beneficio para muchos que viven en la parte alta, tanto como las mamás que tienen los niños en el CONFAMA, que podemos entrar fácilmente por la parte de aquí abajo. Para muchos habitantes del sector, tener al ITM como vecino ya ha rendido sus frutos. Muchos de los jóvenes que viven en los alrededores ya se han graduado de nuestra institución y sus familias están orgullosos de esto. Es un orgullo porque una persona, las personas de por aquí somos personas muy poco solventes, ¿cierto? Y más o menos los muchachos se meten allá porque más o menos la mensualidad no es tan alta. Entonces, más o menos, por eso han salido adelante. La Erección de Relaciones y Cooperación Internacional del ITM invita a la comunidad egresada y docentes de la institución a concursar por tres becas para realizar un posgrado en Estados Unidos. La Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales este año quiere apoyar la difusión de las oportunidades que nuestra comunidad académica puede tener en el exterior a través de becas que ofrecen organismos de cooperación o las mismas universidades extranjeras. Entonces, estamos haciendo una búsqueda y acompañamiento y seguimiento a estas becas que están ofreciendo la Fundación Carolina en este caso, que está vigente, Pulbright y otras embajadas. Entre los requisitos para postularse para las tres becas están la Excelencia Académica, Experiencia Profesional e Investigación, Título Profesional y Nivel de Inglés TOEFL y BT 80. Entonces, los invitamos a que estén consultando constantemente nuestra página de la DECRI y se puedan enterar de las oportunidades que tanto los docentes, estudiantes como egresados tienen con estas becas. Muchas de estas becas les incluyen un apoyo al mantenimiento, evidentemente tienen que postularse previo a los requisitos que cada una de estas instituciones tiene. Y nuestros estudiantes, si bien en este momento no podrían aplicar para esa formación de posgrado, es muy importante que estén consultando las becas para que ellos vayan teniendo en cuenta cuáles son los términos de referencia de las convocatorias y puedan prepararse.